El Tigre Falcao fue presentado ante los fanáticos turcos del Galatasaray este miércoles en el estadio Tork Telkom, arena de la ciudad de Estambul, que tiene capacidad para recibir a más de 50.000 personas. El atacante colombiano ingresó al estadio usando la camiseta del Galatasaray en un recorrido desde el camerino que realizó sobre una alfombra que se iluminaba con llamas que se encendían a su paso. En las tribunas, el característico fuego que prende la hinchada del conjunto turco también se observaba mientras el Tigre saludaba. Falcao García firmó el pasado lunes un contrato por tres temporadas con el que estará vinculado al Galatasaray hasta mediados de 2022. El delantero, de 33 años, llega al Galatasaray luego de una carrera en la que se ha convertido en el máximo goleador de la Selección Colombia en su historia, con 34 goles en 88 partidos, según el portal especializado en estadísticas de fútbol Transfermark. Las cifras del portal indican, además, que el atacante colombiano ha anotado a nivel de clubes 271 goles a su paso por el River Plate de Argentina, el Porto de Portugal, el Atlético de Madrid de España, el Mónaco de la Liga Francesa y el Manchester United y el Chelsea de Inglaterra. El nuevo club de Falcao es el actual campeón de Turquía y el único club de ese país que disputará la Champions League. El equipo fue fundado en 1905 por Aliza Millén y estudiaba desde la histórica escuela secundaria Galatasaray, ubicada en el distrito de Bellogo. Es, además, el único club turco que ha ganado la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa.